La necrópolis de Saqqara, al sur del Cairo, vuelve a ser primera plana de noticia en los descubrimientos arqueológicos. Nuevas tumbas que nos acercan a una de las épocas más desconocidas de la historia de Egipto. La meseta de Saqqara lleva dando grandes sorpresas un montón de años. Recordad que hemos comentado muchas veces aquí en el canal que para mí es uno de los lugares predilectos de visita en Egipto. Incluso me atrevería a decir que es más importante que la necrópolis de la meseta de Giza con las grandes pirámides de Keops, Kefren y Mecerinos porque alrededor de la pirámide escalonada vamos a encontrar infinidad de restos desde las primeras dinastías hasta la época tardía. Y en esta ocasión las autoridades egipcias han dado a conocer el descubrimiento de media docena de tumbas vinculadas al final del imperio antiguo, del reino antiguo y comienzos de ese primer periodo intermedio. Es decir, estamos hacia el 2200, grosso modo, antes de nuestra era. En realidad este nuevo descubrimiento se encuentra a pocos metros de una de las esquinas de la pirámide de Merenré, uno de los faraones de la sexta dinastía más importantes. De él conservamos precisamente la momia que apareció en el interior de su pirámide y que hoy podemos ver en el museo de Imhotep. Estas tumbas son todas de una tipología muy parecida, es decir, un pozo de grandes dimensiones como vemos en la fotografía y abajo justo Mustafa al-Washiri, el director del servicio de antigüedades y el ministro de antigüedades, el Hallet el Nani. Vemos que es un pozo muy ancho, muy profundo y en la parte inferior el acceso a una cámara. Una cámara que tiene infinidad de pinturas y de textos que nos acercan a ese viaje del difunto hacia el más allá. Con el nombre de Pepi aparece uno de los faraones de este periodo y son personajes de la corte, personajes de alto rango, por así decirlo, de la administración. Uno de ellos es un funcionario que tiene el nombre de Eni y que en esa mesa de ofrendas, en esos textos, se le rendía pleitesía para que pudiera acceder hacia el más allá. Aparecen también las tumbas de varias mujeres, sacerdotisas, mujeres también vinculadas a la corte, muy cercanas al faraón. De ahí la prebenda de poder ser enterradas precisamente al sur de Saqqara en esta necrópolis real. Pero una de las tumbas pertenece a los inicios de ese primer periodo intermedio, hacia el 2150, grosso modo, como decía antes, de nuestra era. Este periodo es uno de los más convulsos de la historia de Egipto porque en él el Egipto tradicional comienza a diluirse como un azucarillo y pertenece, por ejemplo, a las máximas de Ipuwer, ese relato en donde se nos cuenta la historia de cómo las tumbas empiezan a ser asaltadas, no hay comida para todos, no hay recursos y empieza una época de decadencia que acabará con ese final del primer periodo intermedio con el nacimiento del reino medio de esa época gloriosa de la historia de Egipto. Estaremos muy atentos a este nuevo descubrimiento de tumbas que ya empezaron a ser excavadas en el mes de septiembre del año 2021. Acordaos cuando hablábamos en un vídeo extraordinario en donde el doctor Zahi Hawass nos comentaba de la búsqueda en esta zona también de la necrópolis de Saqqara de la tumba de Imhotep, que todavía no han dado con ella, pero poco a poco han empezado a aparecer tumbas de este periodo, un poquito posteriores y puede que nos estemos acercando a un gran descubrimiento en la necrópolis de Saqqara. Estaremos atentos aquí en Dentro de la Pirámide. Hasta aquí este nuevo vídeo, un vídeo casi express debido a la noticia que hemos visto en estas últimas horas en los medios de comunicación, en las redes sociales y también la información que nos ha enviado el propio Ministerio de Antigüedades. Dadle al me gusta, compartidlo en las redes sociales y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.